En la bodega Domaine de Trottier estamos unos 10 empleados, además de algún temporero. Cinco de los siete tractores son de clas. Las uvas se procesan y prensan directamente en el lugar y se vende a bibliotecas, a grandes centros comerciales y a clientes privados. En la bodega Domaine de Trottier producimos vinos con denominación de origen controlada, AOC. Es un orgullo producir una manzana que cuesta tanto esfuerzo, tanta energía y ver que al final llega al estante de la tienda. Se empieza sin nada y al final tienes una hermosa manzana. No es tan fácil encontrar al personal correcto y cualificado. Para conducir estos tractores necesitamos personas meticulosas que traten nuestras manzanas con cuidado y que sepan lo que hacen cuando se sientan en el tractor. Esto es un problema cada vez mayor. Y además está el clima. De año en año vamos viendo cómo cambia y tenemos periodos de heladas cada vez más fuertes. No tengo empleados a jornada completa, solo personal de temporada, entre 15 y 20. En agosto las cosas van bien. Tenemos trabajadores temporeros, estudiantes de los alrededores. En septiembre se vuelve un poco más complicado cuando empieza de nuevo el curso. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo al ver nuestra fruta en los puestos del mercado y en el súper. Hablamos mucho de ello en la familia. Mis amigos de la Bretaña me comentan el precio actual de los Mirabeles con la indicación Mirabel de Lorraine. Sabemos que en algún momento tendremos que usar un poco menos de protección fitosanitaria. Bueno, este año está siendo muy lluvioso y mucha fruta se estropea rápidamente por efecto de la lluvia. Pero tenemos frutos mayores y con más fructosa. Tenemos incluso un 19 o un 20% de contenido de azúcar.